Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este episodio de Café con Apsa. El día de hoy te traigo un episodio un poco más personal, un poco más yo, en el sentido de que te voy a platicar el por qué he decidido ser fotógrafo o prensa en los equipos de béisbol aquí en Guadalajara. Bueno, ponemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio que tengo preparado para ti el día de hoy. Bueno, así que digas preparado, preparado, preparado. Bueno, esta travesía del béisbol comienza en la pandemia en el año 2021. Uno de mis mejores amigos me invita a un partido de béisbol. Me dice, oye, acabo de empezar un nuevo equipo, los mariachis, compramos boletos. Y dije, pues chinguesú, no hay nada mejor que hacer. Estábamos todos encerrados. Ya sabrán ustedes cómo era todo este rollo. Y vamos al partido inaugural. Fue algo interesante, porque nunca había ido yo al estadio, más que hace dos, tres años. Y exactamente con él a un partido del Clásico Mundial de Béisbol, alguna cuestión así por el estilo. Que se vio suspendido y afectado por las lluvias. Fue algo triste. Y a partir de ese partido... Empecé a ir casi todos a la temporada. Era de que... Vamos a estos partidos y yo, sí, bueno. Compraba los boletos y ya nos íbamos al estadio. A veces me iba en camión de aquí a Plaza del Sol o me iba caminando. Llegaba él en su carro y ya nos íbamos juntos al estadio. Para ser la primera temporada empezó siendo algo muy... ...divertido. Bueno, parecía como que sí fuera un Disney para mí, ¿no? Porque era como algo muy emocionante ir cada partido. Y nos lo pasábamos muy... ...pues muy chido en lo personal. Y estuvimos yendo... Yo creo que si faltamos a partidos... Yo creo que fueron unos 10 de 45, 35... ...que en promedio tienen de juegos locales. Y lo cabrón era cuando eran partidos en fin de semana. Porque a veces por las lluvias... El partido del viernes suspendía... ...y había doble juego el sábado. O sea que podías llegar al estadio a las 3 de la tarde... ...y te ibas a la 1 de la mañana a las 11 de la noche... ...porque se alargaron demasiado los juegos. Y ahí no la vivíamos. Sí me acuerdo muchas veces que sí llegué muy tarde a mi casa por andar ahí en los partidos. Pero si somos honestos... ...la primera temporada del equipo fue una temporada de ensueño. Llegaron a las finales. Pasaron los play-offs. Y yo empecé a tomar fotos y todo el rollo de videos con el iPhone que tenía. Y era interesante, era divertido. El cómo querías tomar una buena foto con un iPhone. En cuestión de jugadores de movimiento, una bola en juego que la lanzan en promedio de 90 millas por hora. Los batazos y todo. Y pues un celular no te ha dado para eso. En cuestión de la ráfaga, del disparo y todo. Y es cuando dices... Y te pones a pensar, ¿no? ¿Cómo podría hacer eso mejor? Y también ir gratis. También fue una de las razones por las cuales empecé a buscar esta parte de la prensa. Poder ir gratis. Porque la primera temporada hice como dos, tres videos. De cómo era ir a un partido de béisbol. Cómo es la comida dentro del estadio. Y más o menos que hacían los jugadores en un entrenamiento. Porque la vez del entrenamiento, en una dinámica le pide a un güey a un lado. Digo, préstame tu gorra para ir a ganar y todo el rollo. Porque si uno se te iban a enseñar a batear. Y eso me llamaba la atención. Y pues como tal no fue tanto así lo que pasó. Terminó siendo simplemente una práctica de lejos. Viendo cómo jugaban los jugadores. Me arreglaron una pelota. Me la firmaron. Ya de perdida. Porque también ellos se sentían como frustrados. De que no podían hacer cárteles que por las restricciones de la pandemia. Y me gustó mucho. Toda esa parte como de deportiva. Que puedes ir encontrando e ir descubriendo. Fue algo divertido en lo personal. Y dije, podría hacer prensa. Aquí en un estadio. Podría empezar aunque sea a hacer videos y todo lo que tenga con el iPhone. Y después pensar en una cámara profesional. Y llega la temporada de charros. Ese mismo año. Y yo más o menos ya me he empezado a hablar con uno que otro de prensa. Y un día me invitaron a participar como prensa en una entrevista y todo el rollo. Y entrevisté a unos jugadores de charros. A otros de... Los cañeros de los mochi si no me equivoco. Y también hice un vlog y todo el rollo. Y ahí conocí a Picando la Bola. Que eres como el abuelo ahí de la parte de prensa y fotografía. Un gran amigo. En el cual he aprendido muchas cosas respecto a fotografía. Respecto al juego. Que... Perdónen. Ando un poquillo. Malo de la tos. Este... Como la parte del juego. Como aprender a... Tratar de meterte. A la mente del jugador. Y pensar que si se va a robar la base. O se va a quedar ahí. Y si se va a robar la base. Como que esperar el momento de cuando se la empieza a robar. Y empieza a correr. Tuví a tener la cámara. Si quieres en modo deportivo. O en un modo rápido. Para que puedas tomar la foto. Pensando o visualizando que va a pasar. Empezó a platicar con todo ese tipo de cosas. Y... Te vas adentrando y vas conociendo. Que no simplemente es... Como que disparar. Como que... Si tuvieras una... Arma como en Call of Duty. De modo automático. Que todo el tiempo estás disparando. Con la cámara. Terminarías con más de mil fotos de un partido. Y lo que he aprendido es como ir... Llevando esa parte. En vez de mil fotos. Sacar diez buenas. Que tengas como diez tiros. Y esos diez tiros tienen que ser los mejores tiros que puedas hacer. Y es algo complejo. Bueno. Continuando con la historia. Ese año pues vamos a charros. Y todo el rollo. Pues asistíamos a los partidos. Como espectadores. Todavía. Y... Pues seguíamos ahí como que diciendo. Pues tenemos que meter acreditación. Tenemos que meter acreditación. Estaré chido. Que sea aquel. Hablar. Y ya nos animamos. Copado y yo. A enviar una carta. Pues como con todo este pedo. Lo que te piden del medio. Blah, blah, blah. Y todo el rollo. Y ya pues lo hicimos. Para los mariachis. En el año dos mil veintidós. Nos aceptan. Para ese entonces. Mi primo Robert. Me regaló una cámara profesional. Que se encuentra. Y todo el rollo. Y la empiezo a utilizar. Y te empiezo a dar cuenta. De la gran diferencia. De tomar fotos. Con una cámara profesional. A un iPhone. Fue algo para mí. Un gran cambio abismal. Desde el simple hecho. De como grabo mis videos ahora. De la producción que ya tengo. De tener aquí la cámara. Ahorita mientras me estoy grabando. Que los grabo a mil ochenta. Por veinticuatro cuadros. Ya que es una forma cinematográfica. Si grabar a treinta cuadros. Está un poquito más fluido. Si grabo a sesenta. Es como lo correcto. Ahorita llevo a esta parte. Y empiezo a adentrarme. Empiezo a descubrir. El gran mundo. Que era grabar. Videos o fotos. Con una cámara correcta. Y para mí. Empiezo a ser como que. Otro rollo. Y es como que. Traigo mi iPhone. Lo traigo por todos lados. Pero. Y ahora traigo la cámara. Y. Se vuelve a convertir. Como en esos gadgets. Que te puedes decir. Que puedes traer. En tu everyday carry. Y lo hace. Divertido. Y fíjate que. Me gustó mucho. Pues como esta parte. De empezarme a meter. Con una cámara. Porque. Tiene tantos ajustes. Que va a depender. Cada tipo de situación. De la que quieras disparar. Y una de las principales. Cosas. Por las cuales. Me metí a. Empecé a buscar. La acreditación de prensa. Era para empezar a. Conocer más. Mis herramientas de trabajo. Como la cámara. Como la cámara. Porque. Y. Aquí hay varias formas. ¿No? Que tú puedes jugar. Me di cuenta. Como cambia drásticamente. Una cámara a otra. De una Canon T2i. A una T8i. Ha sido algo. Asombroso. En cuestión de la calidad. Del marco. De la batería. De la SD. Bla bla bla. O sea. Como cositas. Que vas dándote cuenta. Que se vuelven. Pues. Como algo. Impresionantes. El. 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 El micrófono. De traerlo conectado. Con la cámara. No depender del micrófono. De la cámara. Los micrófonos. De las cámaras. Son asquerosos. Es lo que diría. Que siempre. Nunca habrías considerado. Depender de él. Pero. Las nuevas cámaras. De Canon. Bueno. Me desvió mucho. De la historia. De repente. Y. Empiezo. A disparar con la cámara. Empiezo. A sentirme. Como más. profesional si lo quieres ver de esta forma me creo un instagram que se llama estoyout donde empiezo a subir mi contenido de fotografía deportiva de béisbol y después de eso asistimos al WTA que es un evento de tenis, era un WTA 1000 que es como si fuera uno de los mayores tops de eventos de tenis me llevo mi cámara y también empiezo a dar cuenta que para tomar fotografías de tenistas no nomás es tomar la foto porque si hay un buen de ciencia detrás de eso para hacer una buena foto así que nunca subestimemos como es una fotografía deportiva porque hay un buen de cosas detrás el simple hecho de meterte a la cabeza de lo que va a ser la tenista también para mi fue algo muy revolucionario yo nunca había ido a un partido de tenis es otro pinche pedo un partido de tenis, no te puedes parar cuando quieras no puedes ir al baño, tienen que jugar tres juegos para que te puedas parar y así te la vas llevando como que conociendo todo este tipo de reglas diferentes y los ambientes la vez ese año ya nos dan acreditaciones en charros también vamos y asistimos estuvimos ahora si como pues prensa y todo el rollo tomando fotos, videos y asistiendo a los juegos lo que no me gustaba de charros es que no te dan estacionamiento te tienes que quedar en la calle es lo malo no puedes tener todo en la vida la diferencia de los mariachis es que si me gusta esa parte que citan pues tu lugar de estacionamiento y continuando con esta parte este año pues también conseguimos nuevamente la acreditación para hacer la parte de de prensa en los mariachis y he estado jugando mucho con la cámara en los diferentes modos que tiene de apertura de blur me he dado cuenta que las canon más nuevas ya tienen software con inteligencia artificial para el movimiento y seguimiento de las tomas la cuestión del video como mejorado me pongo a investigar y cuando quieres grabar un video de forma estática o sea que esté quieto sin que haya tantos movimientos y todo el rollo lo mejor sería 1080 24 cuadros si quieres un video deportivo sería 1080 60 cuadros ¿por qué? porque tienes más fotogramas y si quieres hacer una toma rápida se ve bien si quieres hacer una toma lenta se ve bien tienes esa forma de poder jugar luego también encontramos que están las fotos de formato RAW o JPG si la tienes en formato RAW tienes un formato más crudo que puedes modificarle más cosas en JPG está un poco más comprimida y un poco más procesada la imagen y no te permite hacer tantas cosas y esto lo he ido aprendiendo pues ahora sí leyendo documentaciones viendo foros escuchando a otros videos a otros fotógrafos youtubers si lo quieres ver de esta forma y así te la vas llevando o sea empecé tomando fotos y videos con un iPhone y la neta qué chingón es tener este tipo de cosas para tomar las fotos porque no te preocupas de tantas cosas llegas con una cámara cabrón no sabes ni prenderla así yo me sentía yo bien torpe no sabía ni prenderla ni acomodarla ni nada y antes cuando tenía la otra la T2i que no tiene la pantalla abatible tenía miedo de cómo salía el encuadre la foto y todo el rollo y ahora con la T8i que tiene la pantalla abatible me puedo ver puedo ver cómo está el enfoque la luz el micrófono y todo y es una como paz mental si lo quieres ver así de esta forma porque puedo estarme viendo y sé que me veo pues por no menos enfocado pero no así guapo eso ya es otro tema y esta parte pues sí me ha ayudado mucho como ir tratando de ir mejorando un poco en la parte de cómo tomar fotos de cómo poderle sacar un provecho más a la cámara para usarla mucho para la parte de los reels para los videos de youtube y como dejar un poquillo más mi teléfono en un segundo plano si no tengo la cámara cerca ¿por qué? porque es como que tienes una herramienta para cada cosa y creo yo que así debería de ser pero no siempre se puede y es por eso que el tomar este tipo como de experiencias de meterme a lugares que yo en mi pinche vida imaginé terminar haciendo prensa me ha ayudado mucho a darme cuenta de que puedes ir desarrollando habilidades las cuales te pueden ayudar demasiado y sobre todo a desenvolverte y a mejorar con las herramientas que tienes porque si te dijera ahorita que agarraras mi cámara con la que estoy grabando el video y la pusieras en un modo manual me tomaras una foto con un efecto blur en la parte de atrás ¿qué tan complejo para ti sería? y si te dijeras eso con el iphone lo pones en modo retrato me acomodas al sujeto en la distancia y listo que simple fue pero ya cuando te vas como a las herramientas chingonas se vuelve todo un reto y al final de este episodio a lo que quiero llegar es que puedes tomarte esta oportunidad o este reto de ser de ser algo en otra actividad que tenga algo que ver con tu trabajo o no pero te puede ayudar demasiado a desarrollar otras habilidades que no sabes que tienes o que puedes desarrollar por ese lado te sirve es una forma de inversión de tiempo al final porque te ayuda a desarrollar otras cosas que no sabías porque puedo poner yo a la cámara de diferentes formas pero si la pongo un poquito hacia abajo viéndome a mí hago que la toma sea un poco mejor la parte de la luz la parte de cuántos cuadros tengo que grabar por segundo para que el video se vea chido y así tú vas como que descubriendo estas cositas que dices ah así se hace esto esto, esto, aquello como que tratas de ir llevando tu contenido a otro nivel pero ese nivel ha sido a base de estar aprendiendo de otros lados y de otras personas y es una forma de estar en constante evolución y crecimiento contigo mismo y pues bueno creo que de mi parte ha sido todo esto espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en otro episodio de Café con Apsa donde espero ya no tener tos de perro muchísimas gracias a cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo oye y recuerda dejar las 5 estrellas en Apple Podcast en Spotify en YouTube tu like tu comentario son siempre bienvenidos gracias gracias